Bueno, nos encontramos en el municipio del Carmen de Viboral, aproximadamente a una hora y veinte minutos de la capital de Antioquia, la ciudad de Medellín. Eso es el oriente antioqueño. Desde este punto tenemos salida para el municipio de La Unión, la ruta 56. Que es la que va a Nariño, Antioquia, Sonsón. Vamos en la moto Y14. Vamos a coger allí la Circunvalar. Que nos saca a la salida para el municipio de Santuario. Que quiero inspeccionar esa vía a ver qué tal está. Que me dicen que la han estado interviniendo. Y que ya tiene una buena parte pavimentada. Entonces vamos a ver. Que no nos lo cuenten, sino que nosotros mismos lo vamos a experimentar. Continuará. ¡Suscríbete! Aprovechando que está siendo un día muy despejado, por aquí nos aproximamos al parque El Carmen de Viboral, aquí cruzamos la calle 21, vamos por toda la carrera 30. Entonces vamos a llegar a donde inicia la nomenclatura de El Carmen, en la 30 con 30, que es el parque principal. Marinilla y El Carmen se parecen en eso, porque su nomenclatura también empieza en la 30 con 30. Por ejemplo, el Valle de la Urra utiliza mucho el 50 con 50. Por ejemplo, Medellín es Palacé, la carrera 50 con la calle Colombia, que es la 50 también. Itagüí corresponde al parque, Bello también, otros pueblos es la 20 con 20. A veces en estos pueblos es tan fácil uno descuidarse y hacer una contravía. Aquí tiene que estar uno muy alerta con... Con las flechas, porque se llega uno a topar a un tráfico y no te perdonan. A mí me pasó en Guarnes y ese payaso no lo puede dar uno. La 29, nos falta una. Y aquí ya la 30. Que cogemos el desvío aquí a mano derecha para la salida para el santuario. El parque era allí a mano izquierda. Voy a cobrar un poquito la cámara. Ahí ya queda perfecto. Entonces, vean, el puente acá. Ese es el Cimarronas. Y aquí aparece, vean, vía al santuario, vereda la aurora, vereda viboral. Entonces cogemos por acá. Esta es la clave. La aurora y viboral. Doble vía. O sea que sin problema. Vamos a ver el estado qué tal. Y hasta dónde tienen intervenido, qué tramos. Que esta es una vía que... La gente siempre le genera mucha duda. Porque todo el mundo sabe que la están interviniendo, Pero nadie le dice a uno exactamente qué tramos y qué porcentaje exacto. Entonces, lo mejor es que nosotros mismos nos demos cuenta. Y aprovecho y les traigo el video. Y ahí nos queda para conocimiento general de todos. Que tal puede haber si quiere que... ¡Suscríbete! por acá la velocidad que recomienda la interventora es de 30 km por hora bueno, yo la última vez que vine por acá esto era un tierrero, o sea que vamos bien se van viendo las obras por allí había como un parisiga ah, sí, por acá ya empieza a ver los trámites todavía que están en intervención aquí vuelve otra vez hay que tener cuidado frenar muy suavecito por acá porque hay mucha arenilla y todos sabemos las consecuencias que tiene un frenazo en en estas zonas, por ejemplo aquí a la izquierda me ha tocado ver muchos accidentados bueno, aquí debería haber alguien controlando allí como el paso vehicular, pero bueno es como que todo el mundo defiéndase como pueda bueno, me trae buenos recuerdos todo eso porque santuario es mi pueblo natal y yo alguna vez con un tío hice esta ruta estamos hablando pues de los años ochentas vamos a ver los trámites destapados si son así pues muy bueno y ahorita que ha habido lluvias es bacano porque no se levanta ese polvero tan horrible aquí vuelve otra vez bueno, la verdad que si se ve bastante ya el peso de las obras están haciendo canaletas los sardineles los separadores me trae hasta nostalgia a ver esta vía así ahí que me tocó de pequeño eso era completamente un camino de herradura a qué belleza ya por allí me acuerdo que se ven unos paisajes espectaculares que se ven unos estos tramos acá son muy angostos entonces me imagino la interventora como está negociando con los dueños de los predios porque como eso tiene que ser el contraflujo tienen que conservar el ancho en la medida de lo posible por aquí ya es como el epicentro de la obra aquí están las máquinas inclusive personal bueno vamos a adelantarnos las teman vale paso bus del carmen ahí ante todo el colegaje la buena vibra este canal también fomenta eso ayudando entre los conductores que se acabe tantos casos de intolerancia por unas pendejadas hombre cedamos la vía cuando podemos cederla esto acá de cuidado porque hay mucha arenilla cuidadito cuidadito despacio la gente muy carro loca y las consecuencias pueden ser fatales a nivel físico y material aquí me tiro por un ladito y sal sin problemas a que viene eso acá para contener los derrumbes está quedando muy bueno se ve bastante ya el avance de las obras a ver si me acuerdo por acá es que hace tantos años por acá había como un vidador que se ve lo bueno también es que está muy ancha la vía siempre está para que circulen vehículos de tamaño mediano creo que vamos a llegar con el tiempo justo para coger lo que queda de sol llegaron las 5 de la tarde salimos del pueblo pasado las 4 y media va esta parte de acá que bacano y ahí se pueden dar cuenta lo recién que está terminada porque falta el tema de las demarcaciones viales ahí están las rayitas como indicando la separación de cada carril el aviso de las obras las 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 Bueno, tampoco nada del otro mundo Me asusta un poquito como el pantano y ya Estas vías lo que es Transitarlas de noche Si es una mierda Vamos a ver que pase el señor Bueno, la señora Y continuamos nuestra ruta Tiene unos pequeños pedacitos ahí Que falta intervenir También hay que tener en cuenta El tema de fallas geológicas Aquí vuelve otra vez Verdad que chévere esta recta acá Hay cuidado con estas bellezas Que vean Donde estoy uno de malas El man pierde el equilibrio Se matan ellos Y me quiebra el curio también Vean otro Aprovechan también los domingos Como para este tipo de cosas Un poco Gads ėa Y X Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Ahí se pueden dar entonces una idea de cómo está esta vía. Que mucha gente tiene muchas dudas. Ya anuncian el santuario. Vamos a ver a qué parte exactamente salimos. De la Medellín-Bogotá. La Ruta 60. De la Medellín-Bogotá. Bueno, a ver qué rollo hay acá. Ah, bueno, no. Es que pararon ahí como a descargar. Ahí continuamos. Bueno, ya si este man se metió, indica que tenemos la vía. ¡Suscríbete! 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 Creo que aquí ya es donde empieza el descenso. Ya para la Medellín-Bogotá. ¡Suscríbete! 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 Allá por allí ya se ve el municipio de Santuario. La verdad que con esta hora sí. Está avanzando mucho Antioquia y el oriente antioqueño. Conectando esos municipios. Y el Valle de San Nicolás es un claro ejemplo de que uniendo fuerzas entre la gobernación y los municipios del Valle de San Nicolás se puede lograr el alcance y comunicar las comunidades de esta región. En el Santuario. Desde aquí logramos una panorámica bien buena. A ver exactamente a dónde salimos. Porque yo sé que hay una ruta que lo saca uno a la Medellín-Bogotá. Pero parece que esta va a sacar directamente aquí al pueblo. Ah, no. Igual la Medellín-Bogotá está allí. Sí, sí. Veanla. Sí, sí, sí. Ahí está la Medellín-Bogotá. Y el aviso de bienvenidos al Santuario. Hay que tener cuidado. Bueno, esta obra está muy, muy avanzada. La verdad que faltan unos pedacitos ahí muy corticos. Vean que inclusive uno tiene ya la entrada a la Medellín-Bogotá. Nosotros cogemos acá. Bienvenidos al Santuario. Vamos a hacer una entradita al municipio ahí como para los que no lo conozcan más o menos se den una idea. Aprovechando que nos rindió bastante, vea. Demoramos media hora. A ver si tenemos entrada. Me voy a meter con esta chica acá. Aquí aprovecho que le dieron vía. En el municipio de El Santuario. Mi pueblo natal. Vamos a dar una repasadita ahí breve. Tampoco quiero hacer como muy largo este video. Es que la verdad. Nos echamos ya media hora. Me acuerdo por esa destapada era como hora y media, hora y veinte. Y eso quedándole, pues. A ver un poquito de cómo está el pueblo. Mira, por lo menos me puedo dar cuenta que en infraestructura avial ha estado avanzando. Vamos a ver por acá. Doble vía. No hay problema. Tiene ya su carril bici. Vamos a ver si volteamos allí. Vamos a ver si volteamos allí. Se ha cambiado este pueblo. Obviamente, pues. Estamos hablando de que. Yo solo vivía acá hasta los. Diez casos. Diez años. Pero sí he entrado algunas veces por acá. Y la verdad que. Cambia mucho. El pueblo. Ah, sí. Allá es para la. Para la iglesia. Tengo otro poquito por acá. Ahí podemos subir por acá. Ah. Increíble. Esto como se llenó de comercios. Aparte del casco histórico. Con las casas coloniales. Ahí podemos subir. Y vamos. Estamos por aquí. Esto sí me acuerdo que era doble vía. Esto no hay problemas. No hay problema. este pueblo es faldudo ya me acordé allí donde tenía mi familia varias casas el único que queda ya es un primo pues ya mis tíos ya han muerto la inmensa mayoría y a mi desde muy pequeño nos llevaron para Medellín pero era por acá por este caño me acuerdo muy bien todas estas casas había varias casas acá entonces la historia es que nos llevaron desde muy nos llevaron desde muy pequeños para Medellín y los abuelos lo que hicieron fue negociar muchos lotes por acá por casas y predios en el en la comuna 3 Manrique y una parte en Prado Centro hoy hay monitoreo lo que yo les digo el colegaje tranquilidad no pones uno a sulfurarse si hay trancón a esperar aquí llegamos al parque principal de Santuario bueno entonces ya por allí allí está la salida yo creo que ahí dejamos el vídeo está como que en fiesta de esta vaina o qué no falta el tráfico hambriento que por robarnos hay dos pasos nos vayan a clavar casa municipal museo histórico a los rockeros que nos faltan y como todo pueblo un fin de semana y más que todo puente su buen trancón por aquí derecho es la terminal para lo que les decía está la calle 49 con la carrera 50 el parque es la 50 con 50 esta 50 es Ayacucho vamos hasta allí conozcamos allí la terminal que tratándose de mi pueblo natal pues sí quiero hacer un una reseña como mucha más amplia por acá salen buses estos transoriente se distinguen los de Santuario por ser amarillos aquí volvemos como a la circunvalar por así decirlo la vía que circunda el pueblo hágale monito tranquilo todo bien la gente nos pone muy amable llevándole la vía y el no tranquilo hágale y así es así es vivir sin afán yo no sé si es ya de pronto porque ya tengo mis años pero yo ya quiero como vivir tranquilo no estar con tanta presión tanta intolerancia desesperado corriendo no no la verdad que no de todas las carreras no queda sino el cansancio aquí salimos nuevamente terminamos la llena Medellín-Bogotá aquí salimos a la vía Medellín-Bogotá ustedes saben que este punto Santuario es muy conocido por lo que acaba la doble calzada de la ruta 60 y ya se vuelve contra flujo como brillanos por allí y ya aquí la Medellín-Bogotá y allá al frente era donde veníamos ese desvío para el Carmen de Viboral me imagino que la gente debe haber alguna forma de tomarlo por allá porque inclusive ese vehículo yo lo tomé en dirección Bogotá el vehículo va a tomar dirección Medellín bueno dejamos el video por acá conmigo 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 Gracias.